que ha propuesto, que ha ayudado a que muchas personas tengan su propio canal ¿Qué te inspira de la nueva generación de redes sociales? Se están metiendo manos, la verdad es que la gente siempre piensa en televisión, en radio y creo que se está haciendo un muy buen trabajo en las redes sociales principalmente los que están nuevos subiendo ahora Tú estás en el WhatsApp de Chevronaut, porque tienes que estar en el WhatsApp Si no tienes que gozar de Chevronaut, no estarás en el Facebook Bueno, Chevronaut, la verdad es que ya mi etapa culminó allá Ok, tú no estarás en Chevronaut No, no creo Al menos no se me ha comunicado Carlos, eres el youtuber que más se produjo El segundo ¿A qué se debe que hay muchos youtubers que ahora no están usando la verdad para ponerse cuenta con las redes sociales? Es la constancia Uno tiene que no rendirse Hay momentos altos, hay momentos bajos Pero en los momentos bajos hay que saber quién de verdad tiene más ganas de triunfar Y entiendo que no me he rendido Yo soy muy cabezadura ¿En el cine? En el cine, eso viene por ahí Carlos, ¿ha bajado en el pincel? Yo soy muy malo, men No hay talento No tengo talento Dice que después que la novia, que tú estás con la novia, ya cuando tú has sentado los videos No, no, ahora subo más videos No, nunca lo he hecho por dinero Ni lo voy a hacer ¿Tienes publicidad en tu video? Sí, yo tengo publicidad Pero no lo hago por dinero Es lo que te digo Aunque sea multimillonario algún día No voy a dejar de hacer videos No, es que ahora mismo lo estoy buscando La verdad es medio tradicional y yo creo que ya yo terminé mi etapa ahí ¿Tienes que siguen con mis redes sociales? Sí, sí Las redes sociales es el presente y el futuro ¿Hay algún video que haya un video? ¿Cense? No, no No, 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 no